Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy empezamos nuestro día cantando. ¿Me acompaño? Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil. Y aunque se haga tirones, no llora ni hace así. Pimpón dame la mano, juntarte a preta. Que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. ¿Ya saben de qué se trata nuestra clase de hoy? Sí, hoy hablaremos de los útiles de aseo. Y los hábitos de higiene. Veamos los útiles de aseo que hay en la casita. El jabón para lavarnos las manos o bañarnos. El shampoo para lavarnos el cabello. El cepillo. La toalla para secarnos después de bañarnos o lavarnos las manos. El cortaúñas. La pasta dental para lavarnos los dientes. Y la esponja que sirve para bañarnos. Ahora, veamos hábitos de higiene. Como bañarse. Peinarse. Lavarnos las manos. Lavarnos los dientes. Limpiarnos las uñas. Y cortarnos las uñas de los pies y de las manos. Muy bien, chicos. Ahora, tenemos que estar atenta al texto que te voy a leer porque lo vamos a unir con su figura. Una tarde, después de almorzar, Javier tenía que ir al dentista. ¿Qué hizo Javier antes de ir al dentista? ¿Bañarse? ¿Lavarse los dientes? ¿O lavarse las manos? Muy bien, lavarse los dientes. Marco y Roberto estuvieron jugando fútbol en el parque. Cuando regresaron a casa, ellos estaban cansados y querían ir a dormir. ¿Qué hicieron ellos antes de ir a dormir? Sí. Bañarse. Al regresar, Luis acarició a su perrito que había estado jugando en el jardín. De pronto, su mamá lo llamó para almorzar. ¿Qué hará Luis antes de almorzar? ¿Bañarse? ¿Lavarse los dientes? ¿O lavarse las manos? Muy bien, lavarse las manos. Excelente, chicos. ¿Les gustó la clase de hoy? No olviden que debemos practicar los hábitos de higiene en la casita para estar limpios y sanitos. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. 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 ¡Gracias!